Es el mito indecible, el que simplemente no puedes tirar por el escusado. Hay popó en todos lados. ¿Acaso hay más que pasta de dientes en tu cepillo? No hay manera fácil de decir esto. Vamos directo al gran. De lo que estamos hablando aquí es de bacterias coliformes fecales. La bacteria que vive ya sabes dónde. Pero ¿pueden esas pequeñas gotas llegar hasta tu cepillo de dientes? Justamente es el mito que el día de hoy vamos a descubrir. Existen muchos mitos sobre y alrededor de los baños y de la limpieza y de las partes que realmente están limpias en nuestra casa. Y la principal idea detrás de este mito es que las cerdas mojadas de nuestro cepillo de dientes son como la superficie perfecta para recolectar todas esas bacterias que viven en el aire. Lo que he escuchado por muchos años de mi vida es que no deberíamos de dejar nuestro cepillo de dientes en el baño o cerca del escusado. Porque hay mucha bacteria en el aire que termina en el cepillo de dientes y por consecuente en nuestra boca. Y bueno, antes de empezar con este experimento me gustaría hacer una prueba muy simple, muy sencilla para ver realmente qué es lo que sucede cuando le jalamos al baño. Quiero ver exactamente la acción que sucede. Así que vamos a ver. Ok, sí hay gotas. O sea que sí. Pero creo que esto es como que el menor de nuestros problemas porque esto es lo que podemos ver. El experimento que yo quiero hacer es sobre todas esas bacterias o vaporcito que no vemos. ¡Wow! Pero aquí lo importante es saber qué tan lejos llega el agua del escusado y qué tanto se esparce alrededor del baño. Así que se me ocurrió hacer otro experimento casero con pintura neón y luz ultravioleta. Y creo que aquí encaja perfecto para ver un poco más de la acción que sucede cuando le jalamos al baño. Le voy a jalar al baño y vamos a ver qué tanto salpica. Para tener una idea más o menos de qué tanto es que esa agua sucia se esparce en el baño. Estoy un poco emocionado, un poco intrigado. Y con este experimento me gustaría contarte un poco más del efecto penacho. El efecto penacho es cuando haces el número 2 en el inodoro y cuando tiras de la cadena ves salir todas esas gotitas que se esparcirán por el asiento del escusado. Y ese efecto penacho en realidad hace que la materia fecal que tiras termine a tu alrededor y también en tu teléfono móvil. Porque recordemos que la gente usa el teléfono móvil en el baño. Así que cuando te lavas las manos, sí, tus manos están limpias. Pero el momento en el que tocas tu sucio teléfono móvil, ¿qué sucede? Te contaminas de nuevo. Pero bueno, este es el plan, ¿ok? Para poner a prueba este mito voy a usar un cepillo de dientes nuevo y por 5 días voy a estar cepillándome los dientes con él. Al terminar de cepillarme lo voy a dejar en el baño donde normalmente pongo mi cepillo de dientes. Y usaremos ese cepillo para ver si tiene bacterias coliformes fecales y el mito es verdadero o falso. En las manos hay que ponernos guantes de látex nuevos. Y vamos a necesitar placas de agar estéril, hisopos con punta de algodón estériles, un vial de agua purificada para mojar los hisopos de algodón y una pipeta de transferencia. La placa de agar bacteriano tiene que estar a temperatura ambiente. Y vamos a mojar la punta de algodón del hisopo con agua purificada para así poder recoger las bacterias. Pasamos el hisopo por el cepillo de dientes para recoger los gémenes microscópicos. Y vamos a frotar suavemente el contenido del hisopo en la superficie de la placa de agar. Cerramos la tapa y vamos a incubar las placas entre 26 grados celsius a 30 grados celsius. Y las colones bacterianas y hongos deben de ser visibles al día siguiente. Muy bien, amigos, perdón. Llegó ahora sí el momento de descifrar si el mito que tantas veces hemos escuchado, que tantas veces nos han contado será real. Por eso es que hice este video, le he dedicado días, le he dedicado noches pensando en esto. Y ahí arriba, ahí está el agar, esperándonos dentro de esta caja. Vamos a ver qué pasó. ¡A la mausa! No es cierto. ¿Están viendo esto? ¿Esto estaba en mi boca? ¿No puede ser posible que esto sucedió? Amigos, pues el agar no miente. Y vean nada más el cultivo de microorganismos que se hizo aquí. Yo estoy muy sacado de onda. Esto sucedió de la noche a la mañana, en 24 horas. Como que sí lo esperaba, pero no lo esperaba. Esto está impresionante, lo puedo creer. Lo único que puedo decir es que el mito es real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!